Este tipo de pulsera no te puede faltar, una hermosa pulsera para la playa, una hermosa pulsera para vender, así que manos a la obra, vas a utilizar hilo coreano de 70 centímetros, tres hilos de 70 centímetros y algunas cuentas de un centímetro, también tenemos nuestra caracola, este es el avalorio especial de nuestro diseño y algunos balines, estos balines son número 4, puedes utilizar y sustituirlo con cualquier que tengas disponible, con estos pocos materiales podemos comenzar el paso a paso de nuestro hermoso diseño, tomaremos primero un hilo de 70 centímetros y lo doblaré a la mitad, esta mitad vamos a quemar la puntita y colocarlas muy finitas estilo aguja para colocar un balín decorativo, hará que tu pulsera se vea mucho más original, observa como quemo la puntita que quede aguadita y luego la largo con la parte metálica del encendedor o con la yema de tus dedos, cortamos la parte más débil y nos quedamos con la parte más densa y fina, ahora los hilos están listos para introducirlos en nuestro agujerito del balín, así los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito, esto solo lo puedes lograr si quemas las puntitas, será súper rápido tu trabajo, colocaré los hilos del mismo largo y vamos a realizar un nudito simple y sencillo, el cual llevaré hacia las puntas para aprovechar el largo del hilo, el balín que acabamos de colocar vamos a ubicarlo bien pegadito al nudo, así, luego los hilos que sobran debemos cortar y sellar, ayudará a que tu nudo no se vaya a desarmar en el futuro y quede muy bien asegurado, un trabajo impecable, quedó perfecto, ahora con los dos hilos vamos a realizar un segundo nudo para la separación de 6 centímetros, para el cierre corredizo, muchas de mis queridas arañitas que pertenecen al curso conocen muy bien este proceso, de nudo a nudo 6 centímetros de espacio, este es el hilo central, así que debemos tensarlo muy bien para trabajar con comodidad, yo utilizaré mi carpeta de ganchos por supuesto, pero no olvides que puedes utilizar lo que tengas disponible, acá tenemos el otro hilo de 70 centímetros y colocamos las puntas del mismo largo para encontrar la mitad, esta mitad la colocaré por debajo de los hilos centrales teniendo el mismo largo de lado y lado y comienzo a hacer nudo plano, acá el nudo plano es con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, lo sacamos por esta orejita y apretamos sin perder la mitad y subimos este nudo hacia arriba bien pegadito al nudo central, así, ahora con la izquierda por encima y el de la derecha irá por debajo, si el nudo plano se alterna de lado y lado para que quede derecho y perfecto, si tiende a doblarse o entorcharse es porque el nudo lo hemos realizado comenzando con el mismo hilo del nudo anterior, por ejemplo, si este nudo lo realizamos con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, el siguiente será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, esto lo debes tener en cuenta para tu tejido de nudo plano, miren lo derechito que queda, debemos apretarlo también con la misma fuerza para que todos te queden iguales y tengas un trabajo profesional, así que practica este tejido, si eres principiante te recomiendo que puedas observar detenidamente por donde entra, por donde sale el hilo para que lo puedas copiar a la perfección, claro, si tienes alguna duda o pregunta, también tenemos nuestro whatsapp para darte la asesoría que necesitas, miren lo fácil que es, aquí tenemos 5 centímetros de nudo plano, luego de terminar los 5 centímetros, podemos cortar los hilos centrales a la mitad, teniendo dos puntitas para comenzar a colocar los avalorios y para que se haga mucho más fácil, recuerda quemar las puntitas y colocarlas muy finitas estilo aguja, tal vez al principio se haga un poco complicado para ti, cada vez que practiques quemar las puntitas será mucho más fácil y rápido, es un punto muy esencial que lo aprendas a hacer para que tu trabajo quede perfecto, listo, ya tenemos las puntitas listas para comenzar a colocar todos los avalorios, acá yo tengo estas cuentas ovaladas, son súper lindas, son estilo perlas que llaman mucho la atención, primero coloque un balín, luego nuestra cuenta ovalada, así en ese orden, ahora vamos a colocar nuevamente un balín, bien pegadito a esta cuenta, nuestra hermosa caracola que hemos colocado una argollita en la parte superior, nuevamente un balín, la caracola quedará en medio de estos dos balines, una cuenta, estas perlas ovaladas y un balín, así, miren debe quedarnos de esta forma tan preciosa, ahora vamos a volver a tensar los hilos centrales y comenzamos a hacer el nudo plano, igual busquemos la mitad de nuestro hilo y al unir las puntas encontrarás la mitad súper rápido, colocarás la mitad por debajo de los hilos centrales teniendo el mismo largo de lado y lado, y el primer nudo plano lo comienzo con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por esta orejita, apretamos y llevamos este nudo hacia arriba bien pegadito al balín, así, ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, observa por dónde entra, por dónde sale el hilo para que lo puedas copiar, miren que si comenzamos este hermoso nudo plano con la derecha por encima de los hilos centrales, el de la izquierda irá por encima del hilo de la derecha y luego por debajo del hilo central, así lo debes hacer, recuerda apretar con la misma fuerza para que todos te queden iguales, esto hará que tu diseño sea de una profesional, toma en cuenta cada tips y recomendaciones que estoy dando, sé que te encantará el resultado, aquí la cantidad de nudo plano que vamos a realizar es la misma cantidad que hicimos en la parte de arriba para que estos avalorios queden en todo el centro, cuando termines procederemos a cortar todos los hilos que nos sobran y sellar, miren que al cortar dejo un poquitito de hilo para quemar la puntita y luego aplastar, al observar debes observar que la puntita quede aguadita y proceder inmediatamente a aplastar, que quede bien aplastadito, si lo ves levantado o despegado debes volver a quemar y volver a aplastar, lo mismo haremos acá en este hilo que me sobra, cortamos y sellamos, observa que dejo un poquitito de hilo para que me permita quemar la puntita, así, espero que puedas lograr hacer un buen sello para que tu pulsera dure mucho tiempo, miren lo fácil que es, con la ayuda de tu encendedor utiliza la llama transparente o azul para un trabajo aún mucho más impecable, listo, quedó perfecto, vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y así ha quedado el proyecto, hermoso verdad, me encanta, acá con el hilo central que me sobra debemos realizar un nudito bien pegadito al tejido, protegerá el sello y todo el tejido, el segundo nudo no olvides dejar la separación de 6 centímetros y decorar las puntas con un balín, así como lo hicimos al principio, listo, ahora nuestra pulsera está terminada, qué les parece si pasamos al cierre, para ello cruzamos los hilos y aquí es donde realizaré el cierre, colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada mientras realizamos el tejido, escogí el tejido de nudo plano para que combine con el resto del tejido de nuestra pulsera, con una hebra de 15 centímetros que haya sobrado, podemos hacer el tejido, la doblamos a la mitad, la colocamos por debajo de los hilos de la pulsera y comenzamos a hacer nuestro tejido, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo, apretamos y llevamos este nudito hacia arriba para tener espacio mientras realizo los siguientes nudos, el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, apretamos y así sucesivamente vamos a realizar varios nudos, la cantidad es dependiendo de tu gusto, si quieres que tu cierre quede largo o corto, también puedes escoger otro tipo de tejido para el cierre, con el que te sientas mucho más cómoda, aquí como puedes ver nuestro tejido está quedando derechito, perfecto, primero porque estamos alternando los hilos de lado y lado y este tejido como es de cierre, es un nudo que mantendrá movimiento al abrir y cerrar la pulsera, debemos ajustarlo muy bien cada uno de los nudos, ahora procederé a cortar y sellar, el mismo procedimiento, cortamos dejando un poquitito de hilo y aplastamos, algo que debes tener en cuenta en este punto, es que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, puedes ubicarlo a un costado del tejido o encima, pero lejos de los hilos de la pulsera para que puedas deslizar sin dificultad, vamos a verificar halando los hilos de lado y lado que deslicen, así, desliza perfectamente y tú, lograste realizar este proyecto, si es así déjame en los comentarios que te pareció y si te ha gustado cada paso a paso como lo hemos realizado, regálame un like, no olvides compartir esta clase y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los diseños increíbles que tengo para ti, recuerda mis queridas arañitas, es un curso gratis, si, puedes escribirme a nuestro whatsapp para participar en este maravilloso curso y tener la asesoría que necesitas, así que aprovecha esta gran oportunidad, nos vemos en un próximo proyecto.